Y arrancan con la velocidad de cable Modern Flash, de TV Cable, Clásico, Polla de Potrillo, República del Perú y Cone, toma la delantera, ha sacado medio cuerpo de ventaja Mondongo, tercero viene Bólido, Noni Kid y Traicionero. Cone, medio cuerpo de ventaja Mondongo, a cinco cuerpos vienen Traicionero, Bólido y Noni Kid. Cone, faltan todavía, ochocientos por la meta, Cone y Mondongo vienen cabeza, cabeza ligera ventaja de Cone. Traicionero corre a cinco, a cinco y medio Noni Kid, a seis Bólido. Cone, una cabeza de ventaja Mondongo, Traicionero viene a cinco, a seis y medio viene Noni Kid, a siete viene Bólido. Cone, faltan seiscientos, Cone, una cabeza de ventaja Mondongo, a seis cuerpos viene Traicionero, a nueve Noni Kid, a once Bólido. Cone, cuatrocientos cincuenta, Cone adelante, un cuerpo de ventaja Mondongo, tercero Traicionero. Cone, trescientos, Cone adelante, Mondongo a cuerpo y medio busca por fuera. Cone adelante Mondongo, un cuerpo, Cone adelante, segundo Mondongo. Cone adelante se defiende, segundo Mondongo. Cone adelante, un cuerpo de ventaja, medio cuerpo Mondongo. Cone, segundo Mondongo. Cone se invicta la polla de Patrillo Mondongo.